muy buenas consoleros consoleras peceros y peceras hoy venimos con una nueva crítica ya sabéis que últimamente pues estoy muy ocupado con este mes casi medio de exámenes finales no tengo mucho tiempo y tal pero bueno pues está un poquito más ausente el canal pero ya iré haciendo más vídeos vale a medida que tengan más tiempo libre como siempre pues espero que esté apoyando el canal y le doy a la campanita vale para estar pendiente todas las notificaciones pendiente de la comunidad cuando os comunique un comentario vale y recordad darle like al vídeo bueno hoy vamos a hablar de una película que lleva ya por la red de unos tantos días y tal antes de su lanzamiento en algunos países y estamos hablando de batman ninja en principio en españa se había retrasado su venta pero todo parece indicar que sigue para finales de mayo algo porque me parece un poco estúpido que diga warner no se retrasa y finalmente salga pero yo sabía digo pues si la película como que se retrasa si la versión francesa luego viene en española bueno 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 la película ha sido una decepción yo esperaba muchísimo porque lo primero que te ponía no de los grandes creadores del mundo manga anime crean batman ninja además creo que no está basado en ningún cómic si me equivoco decírmelo vale batman ninja y te ponían a takashi okazaki que estoy mirando la chuletilla creador de afro samurai es el que crea vale los personajes en esta película y el director no lo conoce ni su puta madre se llama jupay mitsusaki ahí ya tenemos los problemas este tiene ni wiki para empezar lo miramos por google y después animado de las animaciones de un megaman de playstation 2 vale produce producción a temporada de yo yo y poco más poco más esos 34 cosas lamentable el tío no es ni conocido ni en su casa vale lamentable muy lamentable la película pues empieza bueno la animación y tal pues está bien quizá hay un poco de disincronización en algunos momentos pero bueno tema de música acorde como siempre pero este mamá no me ha gustado mucho y la historia un poco bastante mala para empezar que hay muchísimos personajes imaginaros marvel infinity no y la comparamos con batman ninja pues mira podría compararse un poco no se reúne bueno incluso debería salir ganando batman ninja porque no es solo un villano se reúnen muchos grandes villanos y ahora ser contra los aliados de batman vale y tú dices hostia que puta guapada no cuando vi los trailers no peleando que en verdad lamentablemente siempre veíamos pelear yo que contra batman y es lo que lo que costa la película no que vale que yo que esté muy guapo que sí que es el nemesis de batman todo lo que tú quieras pero esta película no puede ser siempre batman contra yo que que sí vale pero no siempre peleando contra el tío y no contra ningún otro villano es que llega un momento apretó no esto es una crítica con spoiler vale es que llega un momento en que robin red robin en igual vale rejón en fin todos están peleando con unos y otros vale contra el hacho pingüino y el va venenosa vale están peleando pero no se ven las escenas de pelea vale todo de los de los colegas de batman no se ve a batman peleando por yo que pero siempre antes y así termina la película a mí eso no me gusta dios yo que sé es que estamos a aprovechar y de repente te meten a los power rangers y unas cosas no ya no no me echa gigantesco ahí cada uno con su robot gigante atacando al otro por claro esto la dinastía edo vale la época por nada que que quería lo de nobunaga prácticamente que querían conquistar otro historio y que haya solo un señor feudal no como cada villano de batman fue viejo al pasado que no os contaré cómo o se dedica directamente a conquistar cada terreno y sólo quiere que da un emperador vale por así decirlo estoy contando los datos más importantes porque la historia tampoco no es que sea muy relevante vete me lo puedo contar nada vale y nada prácticamente pues nulo todo os voy a contar la historia un poco la historia pues está allí batman peleándose con crow crow que está en el overworld no está ahí peleándose el tío había reunido a todos los villanos vale allí de gothan y quería llevárselo a una dimensión para ser crow el puto amo de gothan proclamarse el líder de la más hace toda su tontería entonces pues como llegó allí batman y tal pues le jodió la fiesta y si viajan todos a la dinastía edo vale pero batman que estaba allí escapándose un poco y tardó unos segundos más en estar atrapado pues viejo llegó bueno mejor dicho llegó a esa a esa época dos años más tarde entonces ya estaba allí todo el mundo demás sentado allí asentado me refiero a el joker líder de un imperio el pingüino de otro vale mientras cual cada uno con su reino no y es curioso que alfred que también ha ido allí no por supuesto aquella época así que allí encha que está todo el mundo cambia de ropa y tal pero el tío sigue allí enchaquetado con su cohetilla samuraya que atrapillar y ya está vale y otros ya no tienen más historia vamos prácticamente después la pelea después de los power rangers a los transformers que se empiezan a unir los robots como tal megaford y después para plantarle cara a esto pues se crea un mecha de monillo vale de monillo que se lo da cron a batman y se crean un monillo gigante pero es que luego llegan los murciélagos de los ninjas batman vale y se unen al monillo gigante y sale un batman de los 90 así de flipante y así que empieza una pelea de mecha sabes al final se ha perdido a lo antiguo el batman de los 90 siempre eh siempre tienen que recurrir a ello la película me excepciona bastante yo si queréis echar un día una tarde para verla pues mira luego está el batman como he dicho no el clan murciélago creo que era clan batman y era nada aquí estamos esperando que vendrá alguien del extranjero la profecía del hombre murciélago que nos ayudará a recuperar nuestro rey no sé cuánto y nada es tan chulo y tal se mueven con los murciélagos y pues está bastante guay y no sé qué más control que va contra todo esto pero bueno la película en sí a lo una cosa que lo que menos me ha gustado me he puesto sin con el entresejo a pensar y reflexionar que tengo que decirlo y lo que no me ha gustado una de las cosas no me ha gustado ha sido batman porque batman cuando yo digo batman que pensáis que sólo es algo por su tecnología o por lo que es el personaje en sí no porque batman sin tecnología yo creo que ha hecho muchas cosas no por así decirlo aunque sí es cierto que la liga de la justicia batman está viejo se va de puta en borracho prácticamente y tira mucho de sus gaches no es un bad utensilio no entonces bueno no es un batman que me guste la liga de justicia no es más espero que la trilogía de batman que van a ser de película esté al nivel del personaje si no me retiro de ese y creo que estoy pidiendo mucho a ver cómo están las películas para el joker para el joker tengo ganas de verla no sé por qué me da a mí que la del joker va a estarme a un cara de batman y todo bueno batman aquí la película sin sus gaches es un inútil ni pelea ni un puñetazo nada sin su gache el tío no vale absolutamente nada bueno hay un pan de mamporra suele llegar a la época esta pero después ninguno más el tío está se deprime que no tiene utensilio cuando pilla el van móvil y hasta el puto amo el ganso bien erecto a liarla le quitan el coche la moto la nave no es nadie absolutamente nadie y ahora dice hostia o voy a practicar con mi amigo ninja que estas técnicas están muy guapas y tal la voy a mezclar con mis técnicas modernas no callejera callejera lo añadió yo y tú te quedas y dice tú pero vas más y tú te criaste con los mojes charlin de 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 la de la sombra del ejército de la sombra porque me estás contando esto ahora de que esto es nuevo para ti pero si tú estás criado batman ha estado criado siempre con las artes marciales porque esto ahora porque esto es nuevo para batman porque nada y va batman ahora un novatillo no sé igual a mí eso no me ha gustado y que sea un puto inútil y encima todo yo que los trolea de una forma sumamente idiota yo creo que dije no no llega un momento que pierde la memoria vale y un momento clima no y además aparece dibujado con un plano muy fake muy fake muy fake todo y dice mira que no yo no soy yo que yo soy un kiwi que estoy cuidando a mi mujer arly queen no no sé cuánto y era tu mentira era tu mentira te había notizado el mismo para perder la memoria y después por final pues recuperar lo que le habían quitado que era su reino que se lo había quitado a crow y nada y van más poca yo a trapo este este es el yo que vamos a verlo aquí que tiene su vida su mujer su huerto ya está a mí la película me gusta yo digo anda me la compraré en blue ray barrio pero no sé por qué le pasa de sé que no sé las cosas muy bien desde hace bastante tiempo y por ejemplo la broma asesina una película que está bastante regulera aunque está algo mejor que esto pero la película no tiene nada que ver con el cómic tampoco la única esperanza que tengo es que desee decidir a sacar una película de dark king in white aunque ahora ha llegado al manga como no el cómic aquí a españa perdón el cómic y trata de como el joker pues una huelca sin un vuelco sin de su vida pues decide meterse alcalde no alcalde de gotham y decide poner en busca y captura a batman no parece que le funciona bien el protagonista es el joker y el malo es batman vale y este yo que está basado en el de tim barton el de jack nicho son vale hay un montón de cameo guapísimo además tiene mismo nombre de dicho joker vale sublime sublime bueno pues nada más yolo guinez quería hacer esta reseña y tal de la película que alguno me lo habéis pedido lo que me seguir las redes sociales instagram o twitter pues siempre vaya tanto me preguntáis cosas y lo que no me seguí pues muy mal hecho en fin pues nada más me despido ya yo lo guinez esto es todo y hasta la próxima ya me contaréis si he visto y tal la película y que os parece si estáis de acuerdo o no estáis de acuerdo vale dejadme los comentarios aunque no estoy de acuerdo pues me dice esto está guapísimo me extraña que alguien me diga eso pero bueno aquí estamos para respetarme y compartir opiniones vale hasta la próxima bueno yo guinez pues me despido apoya este juego fuertemente y hasta la próxima